Esta pequeña historia lleva por nombre Los zapatos de mi madre. Me gusta calzarme los zapatos de mi madre. Me hacen sentir especial. Son delgados y elegantes, con tacones de aguja y un listón pequeño al frente. Mis pies se ponen un poco sudorosos dentro de ellos porque están hechos de cuero real. Pero es parte de su encanto. Son de alta calidad y es por eso que son el par favorito de mi madre. A mi padre no le gusta que use los zapatos de mi madre. Dice que un hombre de bien no hace eso. La primera vez que me encontró paseando en el cuarto de mi madre con sus zapatos, me golpeó muy fuerte con el cinturón. Me dijo que lo que estaba haciendo era inhumano. Hizo que lo regresara mientras me gritaba durante horas. Ni siquiera trató de entender cuán especiales me hacía y cómo sentía yo una felicidad enorme. A mi madre le gusta que me vista con sus zapatos. Me sonríe pacíficamente cuando los tomo prestados. Nunca me regaña como mi padre lo hace. No se preocupa de que vaya a estirar el cuero, ni me juzga por mis rarezas. Vestir con sus zapatos me hace sentir más cercano a ella. Me hace sentir especial. No me importa cuántas veces mi padre me los quite y los esconda en la tumba de mi madre. Voy a seguir desenterrándolos y me los pondré de nuevo. Voy a seguir desenterrándolos y me los pierdo' de nuevo.